Bien amigos, comencemos con una nota realmente impresionante Ustedes creen o pueden creer que esto es un video creado por la inteligencia artificial Sé que muchos ya están enterados de sus capacidades Pero realmente ustedes creen que esto puede ser un video creado por inteligencia artificial A ver, ustedes me dicen Miren, miren Es prácticamente real Esto si yo no les dijera Que esto es inteligencia artificial Yo creo que muchos se la creían Yo le estuviera diciendo que es Justin Timberlake Bebiendo un vaso de cerveza Yo creo que muchos dirían Pues sí, ¿qué? ¿no? O sea, ahí está, Justin Timberlake, ¿no? Es increíble Hay que verlo una y otra vez para ver los detalles que son tan reales Miren nomás Tiene sus ojos así como si de veras estuviera un poco intoxicado Y ven, se aprecia como así como que ¿Qué onda? Estoy así como que lo hubiéramos hecho Nomás le falta hablar, ¿no? Y que tenga, obviamente La inteligencia artificial si puede emular la voz Vean el detalle de su barba Su barba que está un poco canosita Y sí Sí, su peinado Todas las orejas Es básicamente Justin Timberlake Dice que durante su arresto Vean los pequeños rasgos que hace O sea, los pequeños movimientos Los micro Microexpresiones le llaman, ¿no? Las microexpresiones Y si ven la iluminación también O sea, los ojos reflejan Pues focos especiales, ¿no? De estudio, ¿no? Y su actitud curiosamente es de como que Sí, soy yo Aquí estoy tomándome un vaso de cerveza Mírenle las cejas Podemos ver cada detalle Su cuello Que está tomando Miren, ahí como que se ve un poquito diferente al inicio Pero no No, no, en realidad no O sea, bueno, en el cuello Iba a hablarles del cuello Pero no, o sea, realmente Se observan cada parte A través de los Nomás que hay una cosa Ah, no, no, no Ningún detalle, ¿no? Sus dedos están completos Ya ven que la inteligencia artificial Cuando crea imágenes A veces se equivoca, ¿no? Prácticamente Yo creo que es hasta más Hasta más real Que el Justin Timberlake real Ahí está Es que yo me estaba fijando En que el dedo El dedo de los dedos De la mano izquierda Quizás se vean un poco Ahí está Ahí se aluda Y luego Ahí No sé si se vea El dedo índice O no A ver Fíjense bien, ¿eh? No sé Ahí está el error Al principio No se ve el dedo El dedo índice De la mano izquierda Así es Así es Así es, amigos No Es que Ese error tiene Pero es perfectible Miren Aquí En ningún momento Se ve El dedo índice De la mano izquierda Aquí se ven Los cuatro De la mano derecha Miren, ahí se ve Ahí va No lo pierdan Ahí está Si ven De repente Aparece el dedo índice Así es, amigos Increíble Increíble, de verdad Por lo menos Increíble Increíble Veanlo, amigos Está increíble Y bueno Salió en esta nota Que dice La reacción de los usuarios En las redes sociales Fue de sorpresa Y preocupación No, vaya Dios mío Es realmente impresionante Esto está volviéndose Demasiado real Tengo un mal presentimiento Sobre esto Estamos en problemas Estas son Malas noticias Para la humanidad Y el futuro nos destruirá Expresamos No, vaya Dios Pues qué exageración O sea Y hay videos De según esto Justin Timberlake Supuestamente intoxicado Durante uno de esos videos Bueno Y ahora Cómo vas a Cómo vas a creer Con lo que acabamos de ver Cómo vas a Creer Si realmente era El que estamos viendo Ahora Justin Timberlake O no Ahora Esa es la duda ¿No? Miren aquí a la derecha Se ve Con el micrófono Y acá todo Pues todo Pasmado La verdad que si se ve raro Si se ve como que raro Les digo que se ve más Ya el de la inteligencia El video se ve más real Que el supuesto real Ha pasado a ser uno De los Mucho rollo Que no quiero leer Esto no vamos a A ponerlo Eso por los derechos de autor Si podemos poner videos De inteligencia artificial Justin Timberlake Que aparece en el escenario Que aparece en el escenario Tras su detención Pues seguramente es intoxicado Si a él le gusta eso Bueno Miren una noticia también Relevante aquí en México Sergio Andrade Sergio Andrade Entre especulaciones De desvivencia y demandas Esto es lo que Se sabe del productor Productor No pues es que Si ustedes conocen ese caso Pues eso está fuerte Miren aquí está el El falso Y aquí está el Bueno más bien el verdadero Y aquí está el El de inteligencia artificial El canto de Justin Timberlake Un video generado por inteligencia artificial Pues si caray no Si 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 no Ustedes que piensan amigos A ver Young instó a sus seguidores A reflexionar sobre los límites De esta tecnología Y lo fácil que es Distorsionar la realidad Hemos llegado a un punto En el que podemos falsificar videos Con gran facilidad Observa sus manos Hacia donde nos dirigimos Desde aquí Observa sus manos Pues si si Las manos Ahí está el fallo A ver Creo que aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos al Instagram Aquí está comiendo Aquí está comiendo sopa Aquí está el error Miren En la mano En la mano Ya ven Ahí se nota que es inteligencia artificial Pero Pero en algún momento Estos errores Van a dejar de Cometerse Saben Estos errores Van a dejar de De suceder Y que pasa Si Solo Para alguien Que quiera falsificar Un video Pues dice Pues sin la mano No O sea Porque a lo que veo Lo único que ha Que en estos dos videos Es la mano Estamos comentando esto Que es bastante impresionante Es Miren nada más De hecho Se ve un poquito artificial También la sopa Si ven Ahí está Miren Se ve un poquito artificial Y también Como que ya cuando da el bocado Un poquito Así como que medio raro Pero como las luces Están acomodadas Así como si fuera Un estudio Pues Lo artificial Pasa Porque Pasa de largo O sea Porque La iluminación Pero yo creo que Le dices a alguien Y sobre todo Alguien que no sabe Que hay inteligencia artificial Puede pensar Que estos Desperfectos Digo Si sabe algo También de video O no Ya también depende Lo que crea Pero Esto puede pasar Desapercibido Porque Es un video Digo Bueno También hay efectos De video Y quien haya visto Video alguna vez En su vida Pues Va a decir Si Justin Timberlake Bueno Espero no haberme hecho Mucho enredado Pero bueno Ustedes entienden Que Ahí están los Comentarios No hablan de Inteligencia artificial Los comentarios Solamente Y que tal Ya hemos visto Su aleatura del internet Que no está vivo Tal vez son bots También Estos comentarios Ay Dios mio Bueno Pero amigos Esto es La actualidad De la inteligencia artificial Opinen Por favor Comenten Gracias por su Colaboración Su like Suscribirse Todo 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 es válido Todo Todo es Bienvenido aquí Gracias Hasta la próxima Y opinen por favor De esto que está pasando La inteligencia artificial Ya es una realidad Que paradójico Pero si Así es La inteligencia artificial Es una realidad Hasta la próxima Hasta el próximo video